3. Hoy hubo un gran foro sobre la justicia con el presidente Duque y la ministra del ramo Margarita Cabello Blanco. Fue notable la ausencia del procurador Fernando Carrillo. Estuvieron todos los altos dignatarios de la nación cuyas funciones están relacionadas con la justicia. A pesar de figurar en la agenda oficial como uno de los asistentes y a pesar de que su participación estuvo confirmada hasta noche, fue notable la ausencia del procurador general Fernando Carrillo. Estaba tan confirmada su asistencia que la ministra de justicia alcanzó a mencionar su nombre cuando hacía el saludo protocolario. Doctor Fernando, doctor Fernando, doctor Felipe Córdoba, contralor general de la república. Viendo la silla vacía del procurador, se le preguntó a su equipo de comunicaciones sobre la razón de la ausencia. La respuesta fue el procurador se disculpó. La última vez que Fernando Carrillo compartió escenario con el presidente, el fiscal y el contralor fue hace apenas una semana en la casa de Nariño, donde el fiscal Francisco Barbosa se posesionó con un discurso donde los invitaba a él y al contralor Felipe Córdoba a apoyar una inhabilidad que les impida presentarse a la presidencia de la república durante los próximos cuatro años. Y para rematar, anoche la ministra de justicia repartió en las cortes y en el Congreso el artículo que proponen la reforma a la justicia, con el cual bloquearía por cuatro años la eventual candidatura presidencial de Carrillo. Y la verdad es que no deja buen sabor la decisión del gobierno de presentar esta reforma. Suena antidemocrática.